...de lo más exquisito que hemos visto en esta feria, y de una medida perfecta. Me acuerdo de aquello que dijo Baltasar Gracián, el escritor del siglo de oro, lo bueno si breve, dos veces bueno. Bueno, pues la faena de Pablo Aguado, que ha sido recibida con el público de la manera que ven Pamplona, ha reaccionado a la atorería, a la naturalidad, a la elegancia, a la belleza, al arte, al empaque, y a tanto, a las martices que se han visto, y sin salirse de su personalidad, por el camino de la atorería. Para nada, porque muchas veces viene uno a Pamplona, y a lo mejor nos dejamos llevar para deleitar al público de aquí de Pamplona, pero él ha sido fiel a su concepto, a sus formas de interpretar el toreo. Y le piden la segunda, aunque ha bajado ahora ya la intensidad, se queda en eso, en una oreja. Bueno, pues hemos llegado al ecuador del festejo y hasta el momento, una oreja ha cortado Roca Rey, que le han pedido la segunda de inspiración, ahora mismo, para todos aquellos que sueñan con bordar el toreo. Ha estado muy bien el contraste, ¿no? Son dos toreos completamente distintos, ¿no? Y basados en dos tauromaquias. Un mansito con calidad, pero manso, ¿eh? No nos vayamos tampoco a desmadrar ni a perder la referencia. En los primeros tercios, digamos que ha sido un toro manso, pero luego con la muleta el toro no ha marcado esa creencia. Porque lo ha hecho muy bien Pablo Aguado. Ha tenido la raza para quedarse el toro. Y lo ha hecho muy bien, ¿eh? El toro le ha dejado la muleta muy bien, entre muletazo y muletazo. Y luego, además, otra cosa que ha hecho muy bien es medir la faena. Mira, si hubiera insistido más, a lo mejor el toro se va a tablas, porque ya en la última serie está muy cerca de ella. Estoy de acuerdo completamente, pero dame algún manso de estos con los que se les pueda torear como lo toreaba Pablo Aguado, ¿eh? Bueno, ese fue el invento en los años 10 del toro de Contreras. El manso declarado, pero bueno, en la muleta es un invento de Juan Contreras en los años 10. Inmediatamente, Joselito y Belmonte la hacen una de sus ganaderías preferidas. La primera gran tarde de Belmonte como matador de toros es con un Contreras en Madrid el 2 de mayo del 14, que se llamó Talle Alto. Y Joselito ese mismo año mata a seis Contreras en Valencia y tiene un gran éxito. Habían descubierto, digamos, un toro distinto al toro que se lidiaba en ese momento. Que era un toro que manseaba, que tenía poco celo, que hacía peleas mediocres en los caballos, pero que luego tenía la nobleza suficiente en el último tercio para hacer el toreo que se quería hacer, que se quería imponer. Bueno, pues vamos a bajar ahora hasta el callejón, Víctor, junto a Andrés Rocarrey. Pues sí, porque estamos muy cerca de Andrés Rocarrey, con quien queremos hacer valoración de su primer toro de la tarde. Andrés Rocarrey, buenas tardes. Buenas. Una vez más a Pamplona, a no bajar el listón. Muy completo ha estado con ese toro. Pamplona lo merece todo. Sí, un buen toro. Y contento de haberlo podido torear sintiendo. Y, bueno, feliz de estar en esta segunda tarde, de haber podido llegar bien y de podernos tener la oportunidad de disfrutarla. Es lo bonito de esta profesión. El brindis ha sido también muy emotivo por Perú, por España, también aquí. Le quieren casi como a un hijo y el toreo es internacional y es impresionante. Sí, aunque muchos digan que hay abuya en esta plaza, que es real, es verdad. El toreo al final se resume aquí, en izquierdas, en derechas, en centros, en diferentes opiniones. Y el toreo une todo esto, ¿no? Y creo que es de estar agradecido a la tauromaquia como un hombre parte de la sociedad. Y creo que todos deberíamos de estar agradecidos a la tauromaquia como un espectáculo tan importante que es, ¿no? Queda todo lo más para cerrar la feria, en el que deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, qué bien hablado, Roca Rey, mientras su compañero Pablo Aguado ha disfrutado, estoy convencido que ahora cuando hable en el micrófono... ...tiene momentos en la faena muy intensos. Y para estar a gusto un torero, el toro tiene que tener... Porque, Pablo, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. O sea, es difícil definir con intensidad lo que ha ocurrido, porque ha sido en la plaza absolutamente todo lo contrario, la delicadeza, la adultura, el temple. Sí, lo disfruta el toro, es que ha sido extraordinario. Lo primero que hay que decir por justicia a la ganadería, al ganadero y al toro. Una clase tremenda. Y la verdad que lo he disfrutado. He disfrutado mucho, lo toreado para mí. Ha sido increíble, porque la afición ha entrado, para que luego digan que Pamplona no saborea el buen toreo. Sí, y la he notado conmigo. La pena que haya caído un poquito más a la espada, ¿no?, por la segunda oreja. Pero bueno, por suerte, por desgracia, siempre me fijo en lo que yo siento en el toro. Y lo he podido disfrutar mucho.